Hola, soy Mauricio Flores y este video de fin de año es para hablarles del mayor atraco en la historia de Colombia bueno, uno de los mayores atraco en la historia de Colombia que fue producto de la compinjería entre un señor llamado Juan Manuel Santos y unos señores llamados congresistas el cual como regalo de fin de año nos dejaron una reforma tributaria que les voy a explicar un poco sobre el tema entonces, esta es la tercera reforma tributaria de Juan Manuel Santos con la cual pretende recaudar unos 73 billones de pesos en 5 años pero esa plata no es para poder cubrir la crisis en la salud que asciende a unos 11 billones de pesos no señores, esa plata que se va a recaudar tampoco es para cubrir la crisis en educación el déficit presupuestal es de las universidades que es de alrededor de 1 billón 200 mil millones de pesos no, ese dinero no es para que la gente pueda estudiar gratis o al menos se le dé un subsidio para que puedan acceder más fácil a la educación superior ese dinero no es para la salud de las personas no, de ninguna manera, esa plata es para cubrir las exenciones tributarias que se le dieron a los amigos del presidente así de sencillo o sea, porque durante un tiempo dejaron de cobrar impuestos a grandes empresas a grandes personas poderosas que pagaban pues unos impuestos, cierto y dejaron de pagarlos debido a presiones de Fondo Monetario Internacional a las presiones del Plan Colombia a los acuerdos con la OCDE porque la OCDE se supone que es el club de países ricos entonces Colombia quiere hacer parte del club de países ricos, cierto porque digamos a la OCDE pertenece en Chile y Estados Unidos y esto y ya entonces Colombia quiere hacer parte de ese club y para eso necesita pues poner una serie de impuestos entonces la OCDE le da unas recomendaciones al gobierno de Colombia y el gobierno de Colombia tiene que cumplir sin chistar todas las órdenes de la OCDE o si no, no puede hacer parte de ese club, de los de dedo parado, cierto y entre esos es que tiene que haber una serie de reformas fiscales supuestamente para la sostenibilidad del Estado pero cuál es el tema que acá digamos el gobierno quiere que nosotros paguemos impuestos como los pagan en Europa y Estados Unidos porque hay personas que bueno, yo tengo personas que viven allá, familiares, conocidos que me cuentan pues que pagan bastante impuestos pero lo que no, no, digamos quieren acá en el gobierno colombiano es que ganemos el mismo salario que en Europa y Estados Unidos o sea, acá nos quieren poner a pagar impuestos y a vivir como los americanos y como los europeos aunque bueno, corrido ahí porque todos somos americanos como los, digamos, norteamericanos pero no nos quieren dar los mismos salarios que los que que lo que se gana en Europa y en Estados Unidos, no, cierto porque los ricos de Colombia son tan ricos como los de Estados Unidos y Europa y ellos no tienen nada de malo, si son extremadamente pero ricos o sea, un rico colombiano no tiene nada que envidiarle a un rico europeo o a un Bill Gates por allá pues de Estados Unidos no tiene nada que envidiarle pero los pobres de Colombia no son los mismos pobres que hay en Europa o los mismos pobres que hay en Estados Unidos no, los pobres de Colombia sí son como los pobres de África o los pobres de Haití entonces miremos algunas cifras por ejemplo entre el año 2004 y 2014 hubieron unas exenciones en impuestos al sector bancario y al sector minero de unos, escuchen bien 58 billones de pesos 58 billones de pesos en 10 años se les dieron exenciones al sector bancario y al sector minero, cierto en reducciones de impuestos, de renta, un montón de cosas entonces ahí ya el gobierno dejó de recibir 58 billones de pesos y también digamos hay otras eliminaciones de impuestos por ejemplo había un impuesto que hasta el año 2006 se cobraba que era del 7% para los giros al exterior de las empresas que iban a sacar sus ganancias porque digamos las empresas mineras pues ya digamos recogían un montonón de plata digamos de extraer oro, petróleo y bueno lo que sea, extraer recursos naturales de Colombia entonces ya iban a sacar las ganancias del país entonces como apenas es lógico la idea era que una parte por lo menos de esas ganancias que estaban sacando de Colombia pues se quedara acá, cierto para reinvertir pues en el propio país ya que los recursos naturales son de nosotros le quitaron ese impuesto del 7% de esos giros al exterior y ahora te cero, cero por ciento nada más con eso el gobierno ha dejado de percibir unos 18 billones de pesos en 10 años en 10 años aproximadamente entonces esa plata que deja de recibir el gobierno pues tiene que si deja de recibirla por una parte tiene que entrar por otro lado entonces echémosle la culpa a Macbob bueno no echémosle la culpa y no como aprovechémonos del Macbob del que no se puede defender del que no tiene influencias del que no tiene amigos políticos del que no tiene forma de protestar el que no tiene forma de decir nada el que no puede hacer nada es de los pobres pendejos empleados asalariados a eso sí démosle bien duro degenerados que no saben si no tomar trabajo con el salario mínimo que ganan es que ganan mucho es que incluso y esto es verdad hay congresistas que dicen que el salario mínimo es muy alto que es escandalosamente alto en Colombia bueno eso será otro tema y entonces esa plata que va a entrar va a entrar por medio de la reforma tributaria y va a pasar el IVA del 16 al 19% que eso es lo más bueno y es que esa es la punta de la disbar apenas porque esa reforma tributaria pues lo más sonado lo más trinado lo más trending topic es simplemente el IVA del 16 al 19% pero eso incluye otro montón de impuestos pues digamos a las personas más desfavorecidas ¿cierto? y con todas las exenciones que les comenté se ahorraron se dejaron de percibir unos 100 billones de pesos o sea el gobierno dejó de cobrarle 100 billones de pesos a los más ricos los más poderosos los más le dejó de cobrar impuestos inclusive gente que ni siquiera vive en Colombia porque tienen su transnacional acá sacan sus riquezas como un pulpo acá la sacan en allá para su país entonces le dejó de cobrar esos impuestos a Ardila Lule se los dejó de cobrar a Luis Carlos Armiento Angulo por ejemplo no le puso impuestos del 20% a las bebidas azucaradas que yo era por ejemplo uno de los que más apoyaba ese impuesto a las bebidas azucaradas porque no es diabético y eso es otro tema que lo he comentado en otros videos por el tema de las bebidas azucaradas entonces ese tema no las bebidas azucaradas no le vamos a poner impuestos porque Ardila Lule es dueño de Postobon y otro montón de empresas de gaseos y Coca-Cola quién sabe si le prohibió al presidente y lo de pronto logramó y le dije un momentito usted no nos va a poner impuestos a nosotros ni alcohol y nos respeta que nosotros somos Coca-Cola y bueno entonces al presidente le temblaron las piernas y no bueno entonces el Coca-Cola es el presidente si es bravo y fuerte con el pueblo colombiano y si le estira bien duro pero con las multinacionales pues se les arrodilla y bueno toda esta cuestión y tampoco le pusieron impuestos a las pensiones más altas o sea los que ganan 25, 30, 80 100 millones de pensiones y eso es algo real hay gente que gana todas las pensiones y es que eso no es que sea bueno ni malo o sea si uno se gana la plata por cuenta de trabajar duro pues uno puede ser millonario uno puede ganarse la plata que uno quiera si lo hace legalmente uno puede ganar mil, dos mil millones eso no tiene nada de malo el problema es que esa plata es de todos los colombianos o sea esa plata de esas pensiones altas sale de los impuestos o sea nosotros estamos pagando impuestos para darle pensión altísima a unas cuantas personas entonces eso no tiene sentido si la pensión alta mía viene porque no sé yo tengo 100 casas que me dan 100 arriendo ya es un problema de uno si uno si uno es rico no eso no tiene nada de malo pero es porque esa es plata de todos nosotros que penas porque no mil millones de personas bueno 100 millones de personas o 44 millones de colombianos no podemos trabajar solamente para que unos mil se pensionen pues con pensiones escandalosas entonces ese es como el regalo de navidad de año nuevo cuando el deja el presidente y ya cerrando con esto a pesar de eso el salario mínimo solamente aumentó un 7% lo mismo que aumentó el año pasado por ahí en otro video saqué que a los congresistas inclusive les aumentaron un 7.7% el salario mientras que a los trabajadores del mínimo les aumentaron un 7% solamente entonces vemos esa esa irregularidad y esa digamos diferencia y otra cosa es que el primero de enero nos dan como regalo un aumento de 135 pesos en el precio de la gasolina entonces hemos dicho por todo lado por punta y punta nos están atracando y todos caímos ahí todos somos atracados por eso este día de llama en el 2016 todos atracados eso es lo que nos queda de este venturoso año de estos 365 días de impuestos y de mantener unos vagos allá durmiendo en el congreso no todos tengo amigos congresistas hay unos que muy buenos que realmente los respeto bastante pero hay otros pues que yo creo con la mayoría que son unos sinvergüenzas entonces voy a dejar con esta frase que mal que bien puede que nos identifique a todos los colombianos me la mandaron por facebook y dice así me atracaron que sensación tan frustrante me vaciaron la mitad de lo que gano y sin violencia fue un atraco sutil bien elaborado y planificado lleno de tanta perversión como el diablo por el alma pero por plata lo más humillante que quienes asaltaron mi bolsillo no se condolieron de mis necesidades como ciudadano como padre y cabeza de hogar no les importó saber que comería que gastaría y como lo conseguiría con el mayor o mismo esfuerzo que cualquiera de ustedes la banda denominada reforma tributaria de 2016 la conforman mucho ojo 16 senadores del partido de la U 15 conservadores 12 liberales 2 de la alianza verde y uno de opción ciudadana junto con un tal alias santos fueron inequitativos abusivos y egoístas y arribistas solo por pensar en ellos en la estabilidad de los suyos y en su momento político lo peor muchos de ustedes me vieron ser asaltado pero fueron indiferentes ante la tragedia ajena que tal vez sea sentida cuando la vivan en carne propia eso es todo por este video suscríbanse en el botón rojo de por acá abajo siempre se me olvida cual esquina está el botón rojo suscríbanse a este canal compartan este video que todo el mundo se dé cuenta esta información pública y no que a veces no le paramos bolas denle me gusta y eso es todo nos vemos hasta la próxima